Sé que te encuentras muy bien Probablemente está mejor Que cuando estabas conmigo Que ya no te falto Es tan notorio en tu sonrisa Que no me necesitas Estás de maravilla Pero también se nota en tu boquita Que te hace falta un beso De la mía A veces a quien vence No me olvidarás Yo seré el defecto Que por más que intentes No te quitarás A veces a quien vence Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y veces a quien vence Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Ya te compare Y puh Llena de vinagas Dile que no Aunque mueres por decirle Que si lo quieres perdonar Que si lo quieres perdonar Me vas a ignorar Me vas a ignorar Y terminarás Mordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso Olvidarás 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 lo nuestro Mordiendo el anzuelo Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Desde el cero Luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí Para ser parte de tu vida Dime Dime que hace falta Para impedir Que suceda eso Como lograré Que sientas Que conmigo Todo está completo Porque por más Que te quiero No soportaré Que te rías En mi cara Y quieres Al que no te quiere A ti Y no quieres Al que sí te ama No paras De hacerme feliz Todo el tiempo Estás en mi mente Dormido Y despierto No hay nada Que me haga Sentirme Tan bien Como cuando Te veo Y me digo Que te quiero Me gusta Ver las fotos Que nos etiqueta Y que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto Sentirme Sentirme Tan bien Como cuando Te veo Y me digo Que te quiero No paras No paras de hacer Que de ti Me enamoro Cuando hablo de ti Son palabras Mayor Ya te vi conmigo Estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Basta Llaman Me buscas Me besas Y luego te marchas Sin decirme Sin decirme nada Que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas Si vienes De nuevo Que quieres Me tienes Mas no puedo Negarme A tus besos Tu cuerpo Me enloquece Cuando besas Mis labios Todo mi mundo Se estremece Sin pensar Yo te amo A pesar Y que no me Perteneces Basta 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 De sentirte La dueña De mi corazón Ya basta Para ti Para ti Un día Soy todo Pero para el otro Soy nada Cuando te sientes Sola Tan solo Soy el que recorre Tu cama Basta 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 No te importa Fingir Que mi amor Y para ti Vale a nada Eres tú La que me hace Sufrir Y pensando Que me amas No me queda De otra Que amarte Y seguir Esta farsa Ay corazón Basta De hacerme sentir Que no soy lo tuyo Chiquita Ya me acostumbre A ser tú Por mientras Mientras nadie Se dé cuenta Utilízame Las veces Que tú quieras Eso ya lo sé La misma promesa Que vas a dejar Tu otra relación Pero a este tonto corazón Cómo le gusta Que le mientas Cuanto las horas Para que me mires De día o de noche Ya estoy disponible Cuando tienes ganas Y te sobra el tiempo Me mandas Me mandas mensaje Y ahorita No te voy Todos mis besos Sé que han sido hermano Que ríes de mí Si te digo Te amo Besa el reloj Besa el reloj Y me dices Que ya está Y de Apenas te vas Y comienzo A extrañar Y te No me queda No me queda De otra Que esperar A que vuelvas A llamarme Dime Y hay corazón Y pura Fiela de Oquilaga Mi primo Tampoco no Mi primo Y sigo enamorado De ti De ti De ti Mi amor Porque alguien Como tú En el mundo No, no Ay Dios Créeme que cuando Te digo Que por ti Es que aún Respiro Veces distraídos Ojos No es Mi intención Si pido Algunas fechas Te pido Perdón Sabes que yo Sin pensarlo Contigo de nuevo Me caso Porque yo tengo A la mejor Mujer del mundo Eres tan hermosa Que al mirarte Quedo duro Y me amas Como a nadie Y eso a mi Me encanta Nunca te pondría En riesgo Ni te cambio Por nada Porque yo tengo A la mejor Mujer del mundo Puedo bajarte En las estrellas En segundos Besar ese par de navios Hacen perfectos Mis días Y soy el hombre Con más suerte Porque tengo Entre mis brazos Al amor De todas mis vidas Y es de las ramales Ahí nos vamos Hasta Chihuahua Viejo Échale compadrito Por Grande Hágame temor Música 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 Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal Es normal tener problemas También de sabias Es tener paciencia Cuántas veces Te lo dije No hay mal Que no hay mal que Tendré cien años Pero si Te marchaste Sin dejarme hablar Música Y así pasaron Después los años Ya te habías ido Y yo no comprendía Más con el tiempo Logré aceptar Que ya no eras mía Música Y ahora regresas Aquí a mi vida Quieres que olvide Tu vieja huida Llegaste Llegaste Demasiado Tarde Ya tengo Tu amor Música Y ahora No ve Música Tanta verdad Tenían las cosas Que te decía Música Te suplicaba Que te quedaras Aquí en mi vida Música Y sin escuchar Dijiste Adiós Y ahora No ve Música Ha regresado Porque no sé Y no me interesa Música Quizá en tu vida No hubo nadie Que te viera Como una princesa Como lo hice Cuando te amé Música Definitivamente estamos en otro canal Música Lo que para mi Está bien Música Ahora tu lo ves Música Que casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano En la calle Al caminar Música Y ni siquiera Por quedar bien Tu me quieres besar Música Música Ya no te interesa Estar conmigo De verano Tienes que decirlo Música Fíjate Como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Música Que sientan lo mismo Música Ya no se te andó Con viernes juntos Te das importancia Otros asuntos No estoy dentro De tus prioridades Ya no estoy para Medias verdades Para que fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Música Música Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos Tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar Que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mi Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mi